ADD Disarim Butons menor que IMG O Viz igual a 600 Hight igual a 400 SRC igual a HTTPS 2.000 barra barra www.expreso.com.pe barra WP guión content barra APLOATS barra 2018 barra 08 barra Humala guión castillo punto JPG signo de cierre de interrogación X4 8 8 7 1 Class igual a Attachment Post Thumbnail Sis Post Thumbnail WP Post Image Alt igual a S RC Set igual a HTTPS2.com. P Eng P Guion Content Barra Apload Disparra 2018 Barra 08 Barra Humala Guión Castillo punto JT G 600 W. www.https2.www.expreso.com.p.mvp-content-apploats-2018-08-umala-castillo-30-0x20-0.jpg300w. SIS es igual a Maxwith, 600px, 100px, mayor que el parlamentario Jorge del Castillo, APRA, integrante de la comisión investigadora que revisó cuatro mega obras del gobierno de Ollanta Humala, señaló a Expreso que el informe de este grupo de investigación no tendría material relevante dentro de sus conclusiones, no fue lo más eficiente que digamos. El informe puede ser amplio, pero el contenido escaso. Tiene una hinchazón, pero nada más, aseveró, del Castillo responsabilizó de estos pocos resultados al titular del parlamento, Daniel Salaverri, paréntesis que abre FP, paréntesis que cierra, quien en el periodo pasado presidió este grupo de investigación, estamos en un problema, porque Salaverri no ha terminado su trabajo. No nos han entregado nada, a los integrantes de la comisión, y lo que debería hacer, en todo caso, es inhibirse, ceder al vicepresidente, la dirección de la comisión, y terminar la gestión, afirmó, Edmundo del Águila. Acción Popular, también integrante de la comisión, indicó a nuestro medio que, hoy sostendrá una reunión con Daniel Salaverri, para solicitar la entrega de la segunda parte del informe final a todos los integrantes de la comisión, yo hablé con él, quedó en enviarme el tema de los proyectos pero no lo ha hecho hasta ahora, la semana pasada. Vamos a tener una reunión el día lunes, porque ha dicho que ya tiene todo listo, indicó. Cabe precisar que esta comisión tenía el objetivo de investigar las obras de la línea 2 del metro, la refinería de Talara, el gasoducto sur peruano y el gas de Camisea, realizadas durante la gestión nacionalista. Presunto sobornos al igual que la comisión Lava Jato, este grupo de trabajo tenía el objetivo de detectar presuntos pagos de coimas o algún otro tipo de delito durante la formulación de los contratos de concesión para la ejecución de las obras en el gobierno humanista.